Me gasté 5000 huesos del evento de Blockfruits y no creerás lo que me salió en los tiros sorpresa. Listo gente, tirada número 100, es ahora o nunca. Si el evento es tan bueno como dicen, debería tocarme al menos una legendaria, una truena, una buda, una sonido, algo. Tengo miedo, vamos a ver y... No me lo puedo creer, en serio en el último tiro. Hey que tal gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy haremos algo bastante especial, y es que como muchos ya sabrán, estamos en el evento de Halloween. Y en este evento hay un NPC que nos permite cambiar nuestros huesos por sorpresas aleatorias. Y en esas sorpresas tenemos una pequeña probabilidad de que nos toque una fruta aleatoria. Y según me comentaban por TikTok, las frutas quedan son bastante buenas, así que vamos a ponerlo a prueba. Pero la verdad es que vamos a hacerlo a lo grande. Cada uno de estos tiros cuesta 50 huesos, así que estuve farmeando como loco hasta juntar la cantidad de 5000 huesos. Así que si mis cálculos no me fallan, eso significa que tenemos 100 tiros. Aunque la mala noticia es que solamente podemos tirar 10 veces cada 2 horas. Así que si hacemos cuentas, este video me tomará 20 horas. Pero bueno, antes de empezar me gustaría que le dieras un like al video, y que le des al botón de suscribirte para que tengas más suerte en tus tiros random. Pues bien, ya estamos aquí con el NPC, y como pueden ver le agregaron otras recompensas como cambio de raza o cambio de estadísticas. Pero lo que a nosotros nos interesa es esto, la sorpresa aleatoria. Ahí vemos que tengo los 5000 huesos, y vamos a hacer el primer tiro. Ok, 16000 de dinero, no es mucho, la verdad es que es bastante poco sinceramente. Y como pueden ver tengo 14 millones, y es que en esta actualización es bastante fácil conseguir el dinero. Así que sinceramente es de los peores premios que nos pudieron tocar. Pero bueno, no pasa nada, tenemos 99 tiros por delante, vamos a hacer el segundo. Y vamos a esperar a que tenga un poquito más de suerte. Ok, un x2 de experiencia por 10 minutos, no está nada mal para la gente que va empezando, desgraciadamente yo soy nivel máximo, así que otro tiro desperdiciado supongo. Ok, vamos a ver el tercer tiro, me tocó 17000 de dinero. Que bueno, sinceramente lo prefiero antes que el x2 de experiencia, que ni siquiera lo voy a usar. Pero como van las cosas probablemente cabe millonario o trillonario aquí, eh. Vamos a ver que nos toquen el cuarto tiro. Y tenemos un poquito más de dinero, lo voy a hacer un poco más rápido para que no sea tan largo el video. Vamos a ver el quinto tiro. Mira, un poquito de fragmentos, 250 fragmentos, no está mal. Aunque no es mucho, pero considerando que son 100 tiros, al menos voy a juntar una buena cantidad de fragmentos o dinero, así que bueno, está bien. Vamos a ver el siguiente tiro. Un x2 de experiencia otra vez, otros 10 minutos, vamos a ver cuánta experiencia acumula al final del video. Otros 16000 de dinero. Ya nos quedan solamente 3 tiros en esta ronda, así que vamos a ver si tenemos algún poco de suerte. Más dinero, nos quedan aún 2 tiros. Otro x2 de experiencia, ya tenemos media hora acumulada. Vamos a ver si tenemos un poco más de suerte en el último tiro y... No, nos tocó dinero de nuevo. Miren, a mí me habían dicho que tocaban muy buenas frutas en este NPC, entonces no sé si tengo muy mala suerte. Así que me gustaría que me comentaran en este video qué les ha tocado con este NPC y si les ha dado buenas frutas. Aunque tampoco se trata de presumir, eh, nomás díganme si les ha tocado algo bueno, tampoco me humillen tanto, por favor. Y pues bien, ya nos acabamos los tiros de esta ronda, así que vamos a tener que esperar otras 2 horas para volver a tirar. Y mi editor les va a estar poniendo en pantalla todo lo que ganamos en esta ronda de tiros. Al final del video voy a hacer un resumen de todo lo que nos salió, a ver si valió la pena haber juntado esos 5000 fragmentos o simplemente perdí el tiempo. Así que nos vemos en 2 horas, que para ustedes será un segundo, pero bueno, para mí serán 2 horitas, así que nada. Pues bien, ya han pasado las 2 horas, así que vamos a hacer una segunda ronda de tiros, a ver si tenemos un poquito más de suerte en esta ronda. Y voy a hacer esto un poquito más rápido porque sinceramente el video me está quedando muy largo, así que vamos a darle un poquito más de prisa. Igual tampoco veo tan interesante que nos esté tocando dinero todo el rato, así que bueno, no creo que les importe. Así que aquí vamos de nuevo, primer tiro. Dinero otra vez. Segundo tiro. Bueno, fragmentos está bien, me gusta, me gusta. Ya se va notando un poquito que estamos acumulando fragmentos. Tercer tiro, más experiencia, está bien, 40 minutos. Cuarto tiro, más dinero. Quinto tiro, otra vez más dinero. Por favor, dame algo bueno. Ok, ok, una esencia sagrada, no la necesito para nada, pero bueno, está bien, al menos es algo diferente. Y de paso, pues sirve para comprobar si el boss nos da algo diferente por el evento, así que está bien. Ya perdí la cuenta de qué tiro vamos, pero no importa porque son 10 minutos de experiencia, más dinero, ya solo nos quedan dos tiros sin ninguna fruta hasta el momento, otra vez más dinero. Y último tiro, el tiro de la suerte, más dinero otra vez. Pues bien, esa es la sumatoria de todo lo que llevamos hasta el momento. Como pueden ver, hasta ahora 20 tiros sin ninguna fruta. No sé yo si lo de que da buenas frutas sea verdad o qué, pero ya he visto gente que dice que les tocó dos masas o dos leopardos inclusive. Aunque no me voy a desanimar porque todavía me quedan 80 tiros más. Vamos a matar al Reaper a ver si nos da algo especial, por cierto estoy usando la Ghost que está bastante chetada, mete muy buen daño sinceramente. Y nos dio corona sagrada y 41 huesos, bueno, está bien, no nos dio nada de especial, pero al menos nos dio huesos, ¿sabes? Supongo que esto no lo voy a contar en resumen, pero bueno, nos vemos en dos horitas. Ya estamos aquí de nuevo, me puse la corona para ver si me daba algo de suerte. Vamos a ver si funciona el primer tiro y tenemos 10 minutos de experiencia, ya casi tenemos una hora. Esto me hubiera venido súper bien si no fuera a nivel máximo, ¿verdad? Vamos a ir rápido, siguiente tiro, más dinero, ok, bueno. Tercer tiro, igual más dinero, y parece poco, pero el ser de tantos tiros ya casi llego al medio millón de dinero acumulado. Así que bueno, no está tan mal, supongo. Siguiente tiro, más fragmentos, está bien, 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 es la mejor que nos puede dar. Tiro número 5, más fragmentos, bien, me gusta, me gusta, estamos teniendo un poquito más de suerte en esa tirada, ¿eh? No, espera, si yo estoy aquí por frutas, no por fragmentos, what the fuck. Olviden lo que dije, no estamos aquí por fragmentos, estamos aquí por frutas, así que vamos a manifestarlas. Y más dinero, bueno, prefiero los fragmentos realmente. Tiro número 27, creo, más fragmentos, bueno, está bien. Siguiente tiro, uy, tarda en cargar, eso significa que viene algo bueno, y... Una fruta, ok, 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 bueno, una corte, mira, al menos es algo, ¿sabes? Al menos sabemos que puede dar frutas. Al menos sabemos que da frutas y no es un mito de la actualización, entonces bueno, al menos por ese lado está bien. Aunque, ¿qué te costaba darme, yo qué sé, un eleopardo, un dragón, algo? Vamos a almacenarla porque para colmo parece ser que no la tengo. Y vamos con el penúltimo tiro de esta ronda que va a tocar... Bueno, más dinero, está bien. No se puede pedir todo en esta vida. Y para el último tiro de esta serie tenemos una... Ok, una fruta, bien, bien, bien. Bueno, una bomba, tampoco es la gran cosa, ¿no? La res se libra, chabón. Nah, mira, es que estoy teniendo tan mala suerte que siquiera una bomba ya me alegra, ¿sabes? Para colmo no puedo almacenarla, así que la voy a dejar por aquí a ver si alguien se la llega más al rato. El resumen va a estar aquí en pantalla y, bueno, al menos ya nos empiezan a salir frutas, lo cual está bien. Parece que la suerte empieza a cambiar. Y ya saben, nos vemos dentro de dos horas. Ya estamos aquí otra vez, sigo con la corona porque al parecer nos dio un poco de suerte la vez pasada. Esperamos siga teniendo la misma suerte o mejor. Vamos con el primer tiro de esta ronda a ver qué nos toca y... Otra esencia sagrada, nice. Ojalá me sirviera de algo, pero al menos no es dinero, ¿saben? Bueno, bueno, parece que empezamos fuerte esta ronda. Vamos a ver si el siguiente tiro tenemos igual de suerte. Ok, otra fruta, bien, bien. Una diamante, nada mal. Preferiría una masa o algo así, pero bueno, una diamante está bastante bien. Empezamos bastante fuerte esta ronda. Yo no quiero decir nada, pero puede ser que en esta ronda caiga el alopardo o algo así. Ojalá, te imaginas. Vamos a dejarla por acá y vamos a seguir con los tiros. Tiro número 43, creo, 17,000 de dinero. Bueno, está bien. Siguiente tiro, más fragmentos. Vamos a ver, más fragmentos, bueno. Siguiente, algo más de dinero. Otra vez más dinero. Nos quedan tres tiros, ojalá sea el de la suerte. Más dinero. Dame algo bueno. Bueno, mira, al menos un por dos experiencia, algo diferente por lo menos. Yo creo que tenemos que cambiarnos de accesorio. Me voy a poner las gafas de Don Flamingo para tener un poquito más de suerte. Vamos a ver si nos ayuda y... Bueno, fragmentos, no está tan mal. Ya saben, el resumen va a estar pasando en pantalla. Y ahora toca matar otra vez al Ripper. Otra vez la corona sagrada y 43 huesos, bueno. Y bueno, ya estamos aquí otra vez. Y pues, como pueden observar, ahora estoy en directo. Y pues nada, vamos a seguir con los tiros. Creo que ya vamos por el tiro 40, si no me equivoco. Y bueno, creo que no se alcanza a ver, pero me dio fragmentos. Así que bueno, está bien. Siguiente tiro, tiro 42, si no me equivoco. Más dinero, bueno, está bien. Siguiente tiro, más dinero. Empezamos flojos, la verdad, no les voy a mentir. Siguiente tiro, a ver si tenemos suerte y... Más dinero, otra vez dinero. Estamos teniendo muy mala suerte en esas tiradas, eh. Tirada 46, más dinero. Hemos tenido una muy mala racha, eh. Llevamos 6 o 7 tiros, que es puro dinero, hermano. Siguiente tirada y... Oh, vaya sorpresa, más dinero. Vamos a ver, bueno, mira, experiencia por dos. Al menos es algo diferente, al menos dos dinero, ¿sabes? A ver, quedan dos tiros, a ver si tenemos un poquito más de suerte en esos tiros finales. Y más dinero, oh no. Vamos a ver, último tiro, ese tiene que ser de la suerte, gente. Oh, más dinero. Sin dudas esta ha sido la peor ronda, la verdad que no obtuvimos más que dinero y un poquito de fragmentos, creo. Pero ni siquiera una esencia o algo, ¿saben? Espero tener más suerte para la siguiente ronda, pero bueno, nos vemos en dos horitas. Bueno, ya estoy otra vez aquí. Creo que estar en directo me dio mala suerte, así que ahora lo estoy haciendo fuera de directo. Vamos a ver si esta vez al menos me tocan frutas o algo. Y esa sería la tirada 51, si no me equivoco. Y bueno, mira, una bomba, está bien, nada mal, nada mal. Empezamos fuerte al parecer esta ronda, eh. Vamos a ver si seguimos teniendo suerte, a ver, siguiente tirada, dinero, bueno, no podía ser todo bueno. Tirada número 7 de esta ronda y por dos de experiencia, mira, al menos es algo diferente, está bien. Ya lleva más de 2.500 huesos gastados y tenemos más dinero. Tirada 55, vamos a ver si tenemos algo de suerte. Y miren, una fruta, una fruta gira, bueno, no está mal, al menos es una fruta. No sé si es que estoy teniendo muy mala suerte o es que la gente es muy mentirosa diciendo lo que le sale en este evento. Pero les juro que he leído a gente que dice que les dio leopardo, veneno y masa. Así que, no sé, díganme en los comentarios qué creen que es. Siguiente tiro, a ver si tenemos una buena racha. Y otra fruta, la fruta diamante, otra vez. Mira, al menos llevamos 3 frutas en esta ronda, así que al menos es algo. Prefiero eso a que nos den dinero, sinceramente. Vamos con el siguiente tiro, una esencia sagrada, bien. Saben lo que significa eso, se viene otra vez el Reaper. Aunque no nos da nada, pero bueno, al menos está bien matarlo. Nos quedan 3 tiros, a ver si nos toca algo bueno y... Dinero otra vez, creo que se nos acabó la buena racha. Vamos a ver, siguiente tiro y fragmentos. Bueno, está bien, hace mucho que no nos tocaban fragmentos, está bien. Tiro número 60 y... más dinero, bueno. No todo tenía que ser bueno. Ya saben, aquí va a estar el resumen de los 60 tiros, a ver qué nos ha tocado. Y al menos en esta ronda tuvimos un poquito de suerte con las frutas. Pero como no las puedo almacenar, las voy a dejar aquí para ver si alguien más del servidor se las lleva. Verlas así me hace sentir un poquito mal de abandonarlas, pero bueno, alguien más les dará un uso, supongo. Y pues nada, a matar al Reaper y nos vemos en otras 2 horitas. Estoy cansado, jefe. Ya estoy aquí de nuevo para la tirada número 70. Vamos a ver si nos toca suerte y por dos de experiencia. Bueno, empezamos mal, la verdad. Segundo tiro, más dinero. Tercer tiro, otros 17.000 de dinero. Lo estoy haciendo un poquito rápido porque el video se está alargando demasiado. Y tampoco es la idea estar aquí media hora, así que pues espero que me entiendan. Tiro número 4, más dinero. Tiro 5, más fragmentos. Bueno, está bien. Siguiente tiro, más dinero. Parece que no, pero se va acumulando y la verdad es que ya llevo como un millón de dinero o algo así. Así que supongo que al final valdrá un poquito la pena. Aunque sinceramente prefiero las frutas. Quedan 4 tiros, vamos a ver si tenemos suerte. Y más fragmentos, también está bien. Últimos 3 tiros, más fragmentos. Penúltimo tiro y una luz. Bueno, mira, está muy bien. De hecho creo que es lo mejor que me ha tocado en esos 60 o 70 tiros. Y por tan solo la módica cantidad de 2 mil y pico huesos. Vamos a ver si seguimos teniendo suerte con el último tiro. A ver, mmm, más dinero. Bueno, no, ah. Mira, al menos me llevo una luz que al menos para mí es una victoria moral, ¿sabes? Y que para colmo ni siquiera la puedo almacenar. Así que voy a tener que abandonar aquí. A ver si a alguien más le da uso. Esta me da mucha más lástima porque el diseño la verdad es que está muy bonito. Me gusta mucho cómo rediseñaron esta fruta. Pero tú coméntame cuál es la fruta que más te gusta su diseño. Y pues bueno, esto ya se lo saben. Nos vemos en dos horitas. Y aquí está el resumen de estas tiradas. Bueno, ya estoy de vuelta. Y como pueden ver ya he gastado 3.500 huesos. Eso significa que vamos por la tirada 70. Y pues hasta el momento no ha tocado casi nada bueno. Así que vamos a ver si mi suerte cambia esta ronda. Vamos a empezar con un tiro de fragmentos. Luego tenemos un experiencia por 2. Más fragmentos. El primer dinero de esta ronda. Una esencia sagrada, bien. Significa otro Reaper. Vamos a ver, más dinero. Más fragmentos, mira. Al menos me está yendo bien con los fragmentos. Ya no voy a tener que farmearlos. Las últimas 3 tiradas son 1x2 de experiencia. Un poco más de fragmentos. Y la última tirada es... Más fragmentos. Mira, al menos me fue bien de fragmentos. No voy a tener que farmear y entonces está bien. Ya saben, el resumen en pantalla. Y nos vemos en dos horitas. Ah, se me olvidaba. Tengo que ir a matar al Reaper. Y se le cayó el cubilate. Muy bien, vamos con las siguientes tiradas. Y tenemos más experiencia por 2. Ya tengo una media hora acumulada. Vamos a ver. Otra experiencia por 2. Tiro número 3. Más experiencia por 2. Creo que esta ronda es el turno de la experiencia. Supongo que eso está bien si no eres nivel máximo. Pero pues, si eres nivel máximo como yo, eso no te sirve de absolutamente nada. Si al menos fuera 1x2 de maestría, pues bueno, mira. Pero evidentemente los de Blockfruit no van a poner algo así de chetado. Vamos con el siguiente tiro y son... Más dinero. Tirada número 5. Y tenemos a la bomba. Mira, al menos es una fruta. Una bomba nos volvemos a encontrar. Lástima que no te puedo almacenar. Así que te voy a tener que dejar aquí tirada. Pero primero vamos a seguir tirando. Tirada número 7 o 6, creo. Y mira, una humo, al menos es algo nuevo. Parece que nos están dando cosas nuevas. Así que está bastante bien. Aunque creo que esa tampoco la puedo almacenar. Así que una F muy grande en el chat. Y pues vamos a ver los últimos 4 tiros. Más fragmentos. Está bien. Últimos 3 tiros. Otra bomba. Ok. Creo que el juego quiere que me haga main bomba. Y si se le dan mucho apoyo. Y pues veo que el video tiene igual seguimiento. Lo hago. No va a pasar. Pero bueno, vamos a seguir tirando. Y más fragmentos. Está bien. Y para la última tirada tenemos... Una esencia sagrada. Bien. ¿Saben qué significa? Hay que matar otra vez al Reaper. Y pues ese es el resumen de las tiradas. Ya llevamos tirada 80, creo. Y pues nada. Nos vemos en 2 horitas más. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Y pues bueno, estoy otra vez en directo. Vamos a ver si esto nos da algo de suerte. Como primer tiro tenemos 10 minutos de experiencia por 2. Segundo tiro, más dinero. Tiro número 3 nos va a dar fragmentos. Tiro número 4, más fragmentos. Siguiente tiro, un poquito más de fragmentos. Tiro número 6 o 7, creo. A ver. Una de hielo. Mira, pues nada mal. Esta fruta al menos es útil. Creo que es de lo mejorcito que me ha tocado. Pero creo que igual ya la tengo y no la puedo almacenar. Tirada número 8. Y nos toca experiencia por 2. Penúltima tirada y más fragmentos. Y la última tirada de esta ronda es un dinero. Bueno, no me puedo quejar. Me tocó la hielo al menos. Vamos a dejar la fruta de hielo por aquí para ver si alguien se la encuentra. Y pues nada, ya se ve. Nos vemos en 2 horitas. Y bueno, ya estoy aquí para la última ronda de tiradas. Ya estamos en la tirada 90. Espero tener suerte y al menos que me toque una fruta legendaria. Pero sinceramente, por lo visto, ya no tengo nada de esperanza. Pero vamos a ver. Me quedan 10 tiros. Y en el primero salen fragmentos. No está mal, pero no es lo que estoy buscando. Tirada 92. 1 por 2 de experiencia. Tirada 93. Dinero. Se nos están acabando las oportunidades. Tirada 94. Y fragmentos. Bueno. Tirada ya perdí la cuenta. Son más dinero. Quedan 5 tiradas y la verdad no creo que vaya a salir nada bueno. Vamos a ver. Tirada 95. 226 fragmentos. Ok. Siguiente tirada. Más dinero. Últimas 3 tiradas y... Como no, más dinero. Pero última tirada y... Oh, Dios. Más dinero. Listo, gente. Tirada número 100. Es ahora o nunca. Si el evento es tan bueno como dicen, debería tocarme al menos una legendaria, una truena, una buga, una sonido, algo. Tengo miedo. Vamos a ver y... ¡Una veneno! No me lo puedo creer. En serio, en el último tiro. Les juro que esto no se ha truqueado para nada. Esto no está acomodado de ninguna forma con edición. Les juro que ese es el último tiro. Y va y me toca la veneno, que justo la acabo de gastar ahora. Porque si no se enteraron, estuve en un evento de Block Fritz con Wacol y con más claras de contenido de Block Fritz. Y justo me había comido la veneno para poder participar, así que me viene muy, muy bien. Pues, ¿qué decirles, gente? La magia, supongo. En pantalla van a estar viendo el resumen de todo lo que nos tocó en esas 100 tiradas. Y les tocará a ustedes decidir si estos 5000 huesos valieron la pena. Porque recuerden que no solamente es farmear los huesos, sino que tienes que esperar 20 horas para poder tirar las 100 tiradas. Así que déjenme en los comentarios si ustedes creen que el evento vale la pena o si les ha tocado algo bueno en este evento. Y pues nada, el video quedó un poquito largo. Así que si llegas hasta esta parte, la verdad te pediría que le des un like. Y que te suscribieras si te gustó el contenido para que este canal siga creciendo. Y ya se saben lo demás, compartan con sus amigos y todas esas cosas que dicen los youtubers. También les estaré trayendo un mini resumen sobre el evento que les mencioné, donde participaron varios creadores de contenido, entre ellos Natablogs, Wacol, Blecus, Incognit y por supuesto yo. La verdad estuvo bastante épico y hubo unas partes bastante graciosas. Así que si quieren que les traiga ese video, déjenmelo en los comentarios. Y pues nada, espero estarlos viendo en otro video. Yo me despido por el día de hoy. Así que nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Adiós.